de las nuevas denuncias que se han conocido sobre las llamadas viviendas VIP. Resulta que estas falsas viviendas de interés prioritario se constituyeron en una fuerte empresa criminal en Medellín, según estas denuncias. Solo un constructor ilegal captó, oígase bien, unos cuatro mil millones de pesos para catorce proyectos, en su mayoría en el centro de Medellín. Así es, y estas escandalosas cifras fueron reveladas durante la comisión accidental que deliberó esta mañana en el Consejo de Medellín. Igual o incluso más altas que los proyectos en altura que se construyen en Medellín, son las estafas que se están configurando con las denominadas falsas viviendas de interés prioritario. Solo un constructor sobre quien pesan las denuncias por estafa de ciento cuarenta y tres ciudadanos habría captado en forma irregular alrededor de cuatro mil millones de pesos para catorce proyectos. Pero estos son apenas un ladrillo en el gran muro con este modo de fraude. Más de ciento setenta proyectos viviendas de interés prioritario, de los cuales he investigado setenta. Eso nos da que cien proyectos están ajustados a las normas, inclusive el municipio tiene algunos ajustados a las normas con base en esta sumatoria de ciento setenta y hay setenta ya denunciados en la fiscalía. La obrera es la América, el centro, el poblado y Belén. Son los sectores que concentran el mayor número de estos falsos proyectos. Hay más de treinta proyectos irregulares, pero obviamente hay algunos que le han cambiado la licencia para que no sigan siendo viviendas de interés prioritario porque uno de los mensajes de la administración municipal es tratar de buscar una mediación con ellos para que dejen de existir estos proyectos. Planeación Municipal sugirió los mecanismos para que los posibles compradores de vivienda eviten ser estafados. El primer consejo que yo le doy a cualquier comprador que se lo da o toda es vea quién está detrás del proyecto, saber qué entidades hay detrás de los proyectos para identificar si se trata o no de una estafa. La fiscalía de Medellín reveló en el consejo que sobre el falso constructor pesan acusaciones por seis delitos, entre ellos concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. En menos de un mes se le intenta entregar a los primeros resultados y reveló que para ofrecer celeridad en la investigación fue designada una unidad de delitos especializada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.